Hey muy buenos chicos chicas estamos en un nuevo video Les traigo un nuevo video de esta vez estamos aquí En Free Fire chicos pues como verán En el titulo esta vez les traigo Como poner paredes a tres dedos Ajachado pues simplemente Quédense al final del video y ya sabrán Hacerlo en tres simples pasos Así que dejen su like suscríbanse Compartan y nos vemos Ah no hay tiempo Bueno chicos como primer punto sería la configuración El primer punto de esto sería la configuración Que si ustedes tienen la configuración Normal pues se les va a dificultar un poquito Pero Es que esto es a tres dedos saben A tres dedos O también lo pueden hacer a dos Esta configuración puede ser para dos o para tres Pues como verán mis paredes yo las tengo aquí Ustedes las van a tener como por acá o donde ustedes la tengan Pero a mi se me hace más fácil ponerlas Aquí ya que tengo una Una velocidad más rápida bueno Esas son las paredes Las paredes las pueden poner aquí El de agacharse ustedes lo van a tener de este lado Y se lo cambian aquí Justo aquí Y con eso las van a poner agachado súper rápido Y también otra cosa muy importante sería este botón de acá Póngalo muy grande muy grande Yo lo tengo en cien Y pues este es el que nos va a ayudar a poner las paredes súper rápido Así que pues bueno chicos Vamos con el segundo punto Acá está haciendo mi hermano aquí adentro Sáquese Pues bueno chicos ya estamos aquí en entrenamiento Se van a venir entrenamiento ya que pues es más fácil Y pues bueno yo aquí agarré un M10 para intentarles hacer esto Las paredes agachado Primero van a practicar esto Vean vean Por decir un disparo y se agachan Disparo se agachan Disparo se agachan O si traen un MP40 pues pam 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 y se agachan Eso es lo primero para que tenga ya bien en mente Lo que van a hacer a cada rato Que es como si están en un PVP Tiro, pared Tiro, pared ¿Entendieron? Más o menos No se me van a explicar Pero ahora vamos a ir acá al combate Donde está la gentucha Los molestan Vean vean Lo que van a hacer El primer paso es Por decir yo hago el de saltar Disparo Agachan Y pared Más o menos ¿Me entendieron? Ahora lo voy a hacer un poquito más rápido ¿Dónde será este chicos? Pero quiero explicarles así más rápido Tiro, pared, agachan Tiro, pared, se agachan y colocan Ya con eso Eso es todo Simplemente hagan eso Y fácilmente tendrán su Ostras Simplemente tendrán su Paredcita agachado Pues bueno chicos A continuación les estaré mostrando Unos cuantos clips Para que vean más o menos Cómo funciona esto de la Pared a tres dedos Pues bueno A continuación les dejo estos clips Que los grabé Y pues Más o menos Trato de hacerlo Pero ya Espero y les quede claro Si les queda alguna duda Solo déjenmelo en la caja De los comentarios Que yo se las estaré respondiendo En próximos videos Así que pues bueno chicos Dejen su like Y chao ¡Suscríbete! 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 I'm running from the pain and I don't want to go back, no Too many dead, every headline dread, keep it up Rest in peace to all the kids that lost their lives in the park to shoot them This song is dedicated to you Fuck it, she keep calling, she keep calling every single night And I don't mind, cause we can't lie Oh, oh, I swear to God, I'll be in my mind I swear I wanna die, yeah, we cross my You don't wanna die, yeah, no, I'm not a riot I might start a riot, I'm so fucking tired, yeah So, so, what'd you say? Feeling good, I'm feeling great Sorry, I'm fucking late Stacking cheese all on my plate So, outside my misery I think I'll find A way of envisioning A better life for the rest of us The rest of us Oh, for the rest of us The rest of us Fuck it, she keep calling, she keep calling every single night And I don't mind, cause we can't lie Oh, oh, I swear to God, I'll be in my mind So, I don't wanna die, yeah, we cross my You don't wanna die, yeah No, I'm not a riot, yeah I might start a riot, yeah I'm so fucking tired, yeah So, so, what'd you say? Feeling good, I'm feeling great Sorry, I'm fucking late Stacking cheese all on my plate Daría la vida por verte Y saber dónde polla has estado Maldigo el día de tu suerte Quiero que me hables de la muerte Que sepas que voy a ser fuerte Que voy a cuidar de mamá Siento que ahora somos uno Que nada nos puede separar Lo siento, la voy a liar Solo con ganas de llorar He soñado contigo esta noche Manolo García en el coche Daría la vida por verte Y saber dónde pollas estás Saber que aún estás en mi mente Quiero que me hables de la muerte Daría la vida por verte Quiero que me hables de la muerte Daría la vida por verte Daría la vida por verte Daría la vida por verte